Les contamos ahora que por supuesta participación política, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El objetivo es determinar si la funcionaria cometió una falta disciplinaria. La investigación contra la alcaldesa de Bogotá se da por un mensaje publicado en Twitter el 16 de enero, en el que menciona al uribismo y al precandidato Óscar Iván Zuluaga. El uribismo va solo hasta primera vuelta. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello, sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez, no más. Según el ente de control, los cargos públicos no se pueden utilizar para participar en actividades de los partidos y movimientos políticos, e igualmente en controversias políticas. La investigación disciplinaria tendrá como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, establecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudo cometer y la responsabilidad de López en calidad de investigada. De acuerdo con la Procuraduría, la alcaldesa de Bogotá podrá ser escuchada en versión libre antes del primer fallo del proceso.